Hola amigos de Latin American Meetings, soy Laura María González Naranjo, directora ejecutiva de la corporación Quindío Convention Bureau. Sean todos bienvenidos a la semana de Quindío en Colombia. Quindío, ubicado en la parte centro-occidental del país sobre la región andina, somos reconocidos como Quindío, el corazón de Colombia, y hacemos parte de la zona reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Denominado el Paisaje Cultural Cafetero Colombian, fue denominado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como la región de la calidad turística, en la que se inició todo un proceso de certificación de calidad de cuatro destinos del departamento, entre los que están Armenia, Salento, Finlandia y Pijao, donde se tuvo en cuenta el trabajo de preservación ambiental, tradiciones, manifestaciones culturales, y por supuesto el apoyo a la formalización de los proveedores locales. En Armenia encontraremos hoteles para todos los presupuestos, excelentes restaurantes, centros comerciales y lo más importante, diferentes salones para llevar a cabo las reuniones, congresos, convenciones, pero también viajes de incentivo. El Centro Cultural Metropolitano de Convenciones es un referente tecnológico y de infraestructura para el desarrollo de eventos en la capital del Quindío, con un área construida de 8.051 metros cuadrados, donde se ubica el auditorio principal, que está dividido en tres salones, con una capacidad máxima para albergar 1.400 personas, equipado con la mejor tecnología audiovisual e infraestructura. Contamos con espacios complementarios, como lo son salones auxiliares, salas de reuniones, salas de VIP, sala de comunicaciones, cocina y depósitos generales, que lo convierten en un recinto especial para eventos de talla nacional e internacional. Los invitamos a todos a que visiten Armenia y el departamento del Quindío, para que se dejen deslumbrar por toda la belleza paisajística que tenemos, por todos nuestros productos turísticos, por toda la variedad de actividades que se pueden realizar. Los esperamos a todos en esta hermosa región mágica. Armenia, corazón Cuyabro, Quindío, corazón de Colombia.